Bueno, continuemos. Shalom Rastafari. Habla Rastalón Sotoferri, reportando para la Sociedad León de la Tríoda de Juda, Lion of Judah Society, en este canal en YouTube, el cual hemos titulado LOJ Society Español. Y pues damos gracias al más alto, Beruk Hashem, en que nos ha permitido acceso a nuestro canal antiguo, LOJ Society Issachar. Bueno, anoche iniciamos un estudio que queremos traer al frente durante esta sesión, un estudio muy corto, muy básico, muy sencillo, pero tengo la más alta confianza que incluso, así como puede ser muy corto, muy sencillo, muy fácil, es igual, es fuerte, es eficaz, es útil, es muy necesario, en especial para nosotros quienes habitamos estos tiempos modernos, en los cuales se prestan la oportunidad y la habilidad de utilizar avances tecnológicos o alta tecnología, de las distintas formas las cuales se nos es posible. Pero pues junto con los beneficios, no hay duda que utilizando sea lo que sea, en este caso las tecnologías avanzadas, utilizándolas en la manera incorrecta, sin duda va a causar daño. Entonces es algo muy necesario, de lo cual debemos comunicar, en especial teniendo en mente a los pequeños, me incluyo a mí mismo, pero pues a todos nosotros quienes es inevitable alejarse uno por completo de estas tecnologías avanzadas. En particular hablamos del internet y las computadoras y todo ese tipo de comunicación, el cual el acceso es para todos, quienes puedan encontrarlo, se prestan las oportunidades de distintas formas y maneras, el hombre siempre encuentra la forma de obtener lo que desea, entonces sabemos que algunas situaciones son más pobres, algunas situaciones son más difíciles, sin embargo vivimos en un tiempo en el cual pues acceso al menos unas cuantas veces en una vida al internet y a la computadora es casi seguro. Entonces habiendo dicho esto, bueno de hecho debemos mencionar que anoche habíamos iniciado esta presentación, esta lectura, este discurso, llámenlo como sea apropiado, y nos desviamos hablando de que pues y repitimos con toda libertad, siéntanse libres de modificar las presentaciones, agregando imágenes, una mejor visualización de lo que se está platicando. Claro no es a fuerza, pero quien venga con un corazón de buena voluntad, adelante, si ocupan material ya sea transmitido directamente por mi parte, sugerimos que nos contacten en el correo electrónico, principalmente Slayer LOP45 at AOL, S-L-A-Y-E-R-L-O-P-4-5, la A con el círculo, at AOL, AOL, America Online, punto com. Y pues ahí nos arreglamos, pero pues la razón que menciono esto es porque a mi en lo personal no me molesta subir los videos así muy braveros y muy sin mucho tiempo o esfuerzo. Claro, o sea, sin contar el estudio que se presenta, lo cual es principalmente el enfoque, el punto principal y lo más importante. Sin embargo, reconocemos que mucha gente se desanima, ya sea por nuestra forma de comunicar o por la presentación tan débil en entretenimiento. Entonces, quien sienta o desee hacer algo al respecto, pues adelante por nuestra parte, pues sabemos que estos estudios posiblemente sean más hacia el futuro, porque pues muchas cosas no se saben y las cosas que se comunican, muchos se oponen a nuestra sorpresa. De hecho, cuento una rápida historia, muy corta, triste, a la vez feliz, porque pues no hay tristeza y no hay felicidad en lo que es, siempre ha sido y siempre será. Hay shalom, hay tranquilidad y paz, esperanza y fe para un buen futuro. Al cabo, lo difícil ya ha pasado. Decíamos que cuando recibimos el espíritu, era inevitable guardar cerrada la boca y nos dirigíamos hacia aquellos quienes nosotros suponíamos que estos, estos van a, a estos les va a interesar, estos no lo van a rechazar, estos van a escuchar. Desafortunadamente, la gente que más me ha escuchado, si es que ha llegado a suceder esto en persona, es decir, o sea, en tiempo real, no a través de la tecnología que utilizamos para transmitir las enseñanzas y todo eso. Si acaso ha habido uno que otro que no lo acepta, pero que al menos guarda un poco de más paciencia y nos escucha un poco más, da la casualidad que no es ningún rasta, pues. Y es desafortunado porque, pues, creíamos nosotros, no, no, o sea, creíamos que era cosa segura, o sea, dreadlocks, reggae, ya, Rastafari, Selassie y esto, lo otro. León de Juda, el disfraz, la ropa, los parches, las mochilas. Y el momento que empezamos a declarar lo que es Rastafari, no, 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 eso no es para nosotros, hablas locuras. Y, pues, así es, pero, pues, por cuál razón habíamos mencionado que quizás estos estudios sean para un tiempo en el cual más gente se apriete el cinturón, bien sostenido de la cintura y sea firme en su posición de que o somos Rastafari o no somos nada. Y los pocos quienes reciben el mensaje mientras lo hablamos, hay que dar gracias en abundancia. Jamás creí yo que el mismo Dios verdadero se me revelara a mí. Jamás lo busqué. Es algo de que dar gracias. Si fracasamos en muchas cosas, a guardar perfectos en la gracia y alabanza a Él quien nos ha llamado. ¿Qué más da? ¿Qué podríamos ofrecerle a Él quien ha creado todas las cosas? Tengo una idea, ministrarle a Él. Ministrar a Él. Eh, tu palabra es de tal manera. Tú dices, eh, Jalislasi primero, tú dices aquí esto, el otro. Ministrar su palabra en donde hay alegría. No ministrar, digo, disculpen, ministrar a nuestro Señor Negro y Salvador, Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, en luz de su majestad, la primera fuerza de la Trinidad. Es decir, en el Espíritu Santo, ministrar a allá, que al cabo se le escucha y Él sabe todo. Y que nos bendiga con la habilidad de expresar más. No, no para ministrar al hombre. No estamos aquí para respetar a personas, ni al pobre, dar lástima, ni al rico. Eh, tomar soborio o tomar, eh, un poco de lana o de dinero para, para justificar nuestro error en, en preferirlo. O darle preferencia por, por ser de, de alto estatus o lo que sea. Entonces, a ministrar a Jehová, nuestro Dios. Si el mundo se convierte en nuestros enemigos, es bendición. Pero, que sea por la buena causa y no por nuestros errores. Porque también testifico que ha habido un tiempo en mi vida en donde el celo no era, no era eficaz. Y la gente, pues, se molestaba, no porque, no porque yo testificaba al Dios verdadero, pero porque como enfadaba. Y pues, eso ya es otra historia. Mencionábamos que anoche empezamos a presentar, eh, lo que todavía no empezamos a comunicar. Pero, pues, bendición igual, aunque no nos parece mucho, es mencionar lo que sucedió anoche. Y pues, es que al, al parecer tenemos un nuevo compañero que duerme con nosotros en estas camas literas. Eh, el hijo de mi hermana y pues, eh, 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 que puedo decir. No interrumpió, pero, pues, decidimos nosotros pausar el video. Está bien, tres minutos, cuarenta segundos. Un, 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 una comunicación en donde se le advierte a todos o se les, se les, se les, se, se comunica estilo promulgación. Sientan toda libertad de hacer con lo que nosotros hemos subido al internet. Utilícenlo. Para eso está. Mío no es. La historia no es mía. La historia nos pertenece a todos. Cualquier tipo de arte o trabajo artístico. Yo no lo creí. Solamente estoy copiando lo que veo en la, en la mente. Y, pues, hago la lucha para que salga una presentación más o menos. Pero, pues, adelante. Los recursos, si ocupan algo directamente de mí en lo personal, hemos dicho, correo electrónico, S-L-A-Y-E-R-L-O-P-4-5-A-O-L AmericaOnline.com A-O-L.com Ahora, ¿Qué, qué tanta, qué tanta importancia tenemos aquí con esto que nos hemos delatado en en iniciar tecnología, mencionamos avances tecnológicos eh los trabajos del hombre los avances tecnológicos sin duda se pueden utilizar para el beneficio del pueblo de la comunidad humana pueden hacer bien pero igualmente sin duda utilizado en la forma incorrecta puede causar mucho daño y es lo que deseamos prevenir está bien que todos los jóvenes anden en computadoras en el chat hablando comunicando pero hay que tener cuidado ¿Qué es lo que comunicamos? y qué importancia hay ahora para empezar nos vamos a dirigir al libro de Deuteronomio capítulo 25 unos cuantos versos los cuales dicen cuando cuando hubiere pleito entre algunos y vinieran a juicio y los juzgaren y absolvieren al justo y condenaren al inico será que si el delincuente mereciere ser azotado entonces el juez lo hará echar en tierra y hará le azotar delante de sí según su delito por cuenta hará le dar cuarenta azotes no más cuarenta azotes no más no sea que si lo hiriere con muchos azotes a más de estos o sea más de cuarenta azotes no vaya a ser ya no lo permita se envilesca tu hermano delante de tus ojos hemos utilizado este verso por por obvias y buenas razones pero sigue funcionando como una escritura de gran de gran importancia pero de de gran valor para nosotros en relación a nuestro comportamiento que hacemos en el internet no estoy aquí para criticar las acciones de nadie no estoy aquí para detener a nadie de chatear cosas que el fútbol que esto lo otro a mí no me molesta intento lo más posible evitar el internet aunque a veces es difícil es decir cada quien es libre para para disfrutar de su de su estancia como humano como participante de la comunidad humana disfrutar esa experiencia a su voluntad solo advierto que si hay un cuidado que podamos tomar cada quien como individuo acerca de de hacer comentarios hacer preguntas comunicar con uno con el otro chatear conocer nueva gente debemos tener el más alto cuidado con no azotar al prójimo es un grandísimo peligro y me voy a explicar si el Torah nos dice que si había conflicto y si se puso el conflicto en lugar que se recibió en un en una cena en una sala de juicio es decir se llevó a cabo el pues los los pasos requeridos para hacer un justo juicio y si resulta ser que el inocente es declarado inocente y el inico pues al parecer es merecido de un castigo por azotes el Torah la instrucción la ley de Moisés los primeros cinco libros del antiguo testamento en particular o precisamente en este caso el libro de Deuteronomio el último libro de Moisés nos da la instrucción de cuidar de no azotar incluso al inico al delincuente condenado debemos nunca azotarlo con más golpes con más con más azotes que 40 no más 40 y si es posible a limitarnos a yo diría cero pero pues 38 39 para por si acaso que contamos uno mal que no vaya a ser que causemos a nuestro hermano que parezca un monstruo cuando uno azota a un individuo más de lo que se nos permite es decir 40 azotes imaginen como queda el tipo tan gravemente herido que que quizás muchos de nosotros no tengamos ni el valor o la valentía el coraje para siquiera verlo a los ojos porque el tipo siendo prójimo siendo hermano empieza a verse asqueroso algo que no queremos guardar en memoria y los hermanos empiezan a voltear su cara y el tipo ya no ya no ya no va a ser el mismo o sea esta gente ve que no pues este este monstruo este mira como quedó o sea esto es es lo que se lleva a cabo diario en el internet ahora por mi parte testifico que el Torah aunque muchos lo condenan ser un libro de leyes condenatorias yo veo el amor me disculpo porque en este momento el más alto no nos ha no nos ha dado una clara luz una visión acerca de cómo voltear la página o cómo voltear el tema con este con estos versos en particular y reflejar o representar una imagen y una semejanza divina y llena de gracia y misericordia a veces a veces se nos da la oportunidad a veces no es necesario lo que es necesario es recibir su voluntad y que así sea hasta aquí llegó lo que podamos decir aparte de digo en respecto a lo que mencionamos pero sabemos que existe una forma de encontrar la instrucción de cómo no azotar al tipo más bien porque no lo azotamos con amor un ejemplo de cómo se puede voltear la condena a una bendición es cuestión de que uno tenga una mente positiva y que no tenga rencor y no desee el mal a su prójimo sabiendo que pues si yo soy el peor que me gano con estar deseando que algunos otros sufran castigos y eso no déjenlo ir déjenlo ir robé más yo ayer por ejemplo es solamente una broma ahora para empezar se nos da clara instrucción se debe llevar a cabo un juicio el juez debe decidir y el juez debe de ser espiritualmente vivo para hacer la decisión correcta y no respetar al rico y no favorecer por causa de lástima al pobre dar un juicio justo ahora muy claro nada en el Torah nada en la en la ley divina nos dice que brinquemos a conclusiones siempre debemos preguntar hacer encuestas investigación ir a la a la zona del crimen platicar con testigos y se requieren dos testigos que presenten su su declaración solo entonces se puede llevar a cabo después de ejecutar los pasos para para dar un justo juicio en lo que en lo que se permite dado las circunstancias todas circunstancias es diferente se nos asegura por promesa del más alto que pues al menos en nuestros corazones se hizo se hizo el mejor trabajo que que se pudo y nuestras conciencias claras y limpias libres de cualquier mal que hagamos forzado sobre alguno pero todo esto se lleva a cabo al ejercer los pasos requeridos para dar un justo juicio y a todos se les da la oportunidad para para darse darse a luz inocente y en muchos casos abrimos la boca además y pues nos nos demostramos pues de alguna otra forma pero bueno regresando al internet y que tiene que ver todo esto yo diría el chat la comunicación pues que podemos hacer verdad es por mi no hay problema o sea y además si hubiera problema pues que diferencia hace a mi que me importa algunos podrían decir y están en lo cierto yo solamente hago el comentario hago la sugerencia presento el consejo de que hay que tener mucho cuidado con lo que hablemos en el internet plática de fútbol de béisbol todavía se entiende pero que tu mamá es una prostituta y que tu hermana anda con este con el otro ahí es donde debemos tener mucho cuidado ahora no digo que no estoy acusando a nadie porque sé que que me han platicado esto el otro que uno dijo el otro dijo nada por ese estilo sino es pues es algo lógico tanto niño tanto joven en el internet sabemos que la paciencia del del tipo moderno o el o sea el tipo común no es de la más alta pues cualquier tipo de rumor de mentira sin averiguar realmente que está sucediendo ya encuentras al otro tipo echándole 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 azotes 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 mil dos mil tres mil y esto no queda bien ante los ojos del cielo no queda nada bien y no queda nada bien y uno se va a llevar una sorpresa porque tampoco se siente y eso es lo que lo hace peor solamente doy el consejo de que pues al menos a restringir nuestros pensamientos negativos nada nada negativo no si alguien ofende al otro que ahí quede hay que no contaminarnos con los muertos no es necesario hablar de nadie de ninguna forma mala ahora existe la posibilidad de que tal vez algunos crean que nosotros en lo personal hemos hablado mal acerca de tipos pero pues si así es pues me las arreglo con el más alto pero al menos en nuestra conciencia no estamos conscientes de que se puede interpretar de tal manera pero pues también todos somos jóvenes y somos pequeños y nos han enseñado puro pecado en este mundo es muy difícil comprender la enseñanza más elevada cuando cuando el aprendizaje es duro entonces solo hacemos énfasis de que si en algún punto en tiempo parecemos ser duros no de ninguna manera lo es y si acaso nos equivocamos ese ese es nuestro error y no el de nuestro creador pero no creemos ejercer esta esta costumbre sin embargo es necesario mencionar lo que hemos mencionado no para defendernos o protegernos pero porque por ejemplo Emanuel es Selassie o sea yo sé que es cosa seria y que a muchos tal vez le moleste que que haga comentarios o haga discursos o simplemente que testifique las cosas que son yo no lo conocí al tipo ha de haber sido mucho ha de haber hecho mucho bien tiene mucho seguidor pero hay curiosidad en mi mente como persona saber exactamente que enseñaba él porque lo que hoy en día se escucha no es lo que es entonces en estas situaciones no no hay necesidad de disculparme para nada si hablamos cuando decimos nosotros Emanuel si estamos diciendo Jesús Cristo el quien murió en la cruz y fue resucitado si hablamos de este Yeshua HaMashiach entonces Emanuel es decir ya o Dios con nosotros ya con nosotros pero piensenlo no puede ser en la carne no puede ser porque entonces sería ya conmigo y no con ustedes tiene que ser cosa espiritual el nombre Emanuel es la es la salvación recibida se podría decir es decir Jesús Cristo vive la vida inseparable su divinidad a su humanidad sin embargo vive la vida entonces está restringido a su persona como hombre no puede entrar en mí o sea si por ejemplo si yo estoy comunicando con un red y con un maestro o sea por más elevado que sea por más en contacto con su con su divinidad humana que esté el tipo no puede entrar en mi corazón no puede simplemente no se puede no puede entrar en los corazones de muchos entonces Emanuel no es el nombre el cual el cual un tipo manifiesta en la carne es decir ya con nosotros habitando nuestros corazones en el Espíritu Santo que es muy diferente ahora para no desviarnos finalizamos eso pero era un tipo un ejemplo de como como esto no es hablar mal esto simplemente es enderezar las cosas por lo que son yo estoy seguro que que el mismo Emanuel si si supiera y si sabe las revelaciones que se han llevado a cabo y se da cuenta de que oh estos me siguen y de tal manera no esto Hashem o sea Jehová nuestro Dios que que hacemos o sea esto no es lo que si estuve en favor a esto me doy cuenta que no que hacemos pues pues debemos estudiar y aprender entonces al menos nosotros tenemos esa esperanza de que de que el tipo hermano Emanuel tendría la sanidad la salud la lógica para actuar de tal manera y decir no 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 sabes que Jehová nuestro Dios es no tal vez me equivoqué o tal vez estos se equivocaron pero pues no clamo ser no no clamo ser ser tú quien eres el que es relación existe pero yo no soy el del quien está escrito al menos eso quisiéramos que que fuera así y si no lo es pues nosotros no podemos decir esas cosas no sabemos pero las hablamos para aquellos quienes si tienen la oportunidad de hacer el arrepentimiento hoy y entender que ah mira fíjate que el tipo este Alonso pues no no es tanto que sea tan mala onda sino que pues tiene razón no puede no 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 murió en la cruz y no resucitó al tercer día así como o sea hay mucho mucho detalle de lo cual su majestad imperial testifica muy claramente lo cual elimina cualquier posibilidad de que sea cualquier otro Cristo más ese Cristo el que es y sigue siendo y porque siempre será entonces regresando a los azotes vemos aquí es el azote es una plaga es un golpe es una mancha es es un un navajazo una cortada es es herida ahora yo sugeriera las heridas si se pueden limitarlas a uno aunque que el juez haya declarado el culpable ser digno de recibir su castigo a cualquier número de azotes yo diría alejarnos de todo ese tipo de pensamiento el juicio es del más alto y esto expresa la más alta fe porque no no hay necesidad de que de que yo ensucie mis manos cuando yo yo confío en que él él juzga adecuadamente ahora siempre existe la pregunta de que en una situación de autodefensa y la familia confío en que esas situaciones se nos van a se nos van a cancelar no se nos van a presentar y si llega a ser defiendo a Rastafari pido que se me dé la fuerza para defender Rastafari con todo hasta el mismo último momento en el cual regreso a esa gloria que hemos sido desde antes que el mundo fuese esto es mi familia ahora azotes aunque no sea familia hay que no azotar al pueblo hay que tener cuidado en el internet no que pues esta mujer es muy fea es un azote y yo diría que es peor que un azote vean aquí el torrano dice que 40 azotes no más me atrevo a decir y tal vez estoy exagerando pero pues es una buena exageración para para pues si se puede inculcar el temor de Jehová entre o dentro de los jóvenes que así sea es mejor temer un poco a Dios y y pues y hacer mejor comportamiento hacer mejor ejemplo voy a darme a explicar por qué por qué un azote electrónico se podría decir un azote vía chat vía vía google y que facebook y todo esto me voy a explicar por qué es más peligroso y hace más daño el mundo trata con las leyes de causa y efectos son inevitables si el el criminal después de haber sido condenado por juez y haber recibido un justo juicio y se le por cualquier razón es condenado a cinco azotes azotar a un tipo no es cosa sencilla se ocupa una bestia hoy en día pues es no es gran cosa porque pues bueno en parte la gente malévola pues no hay sentimiento en ellos pero en gran parte la mayoría del mundo ha puesto casi casi estoy seguro que no tuviéramos lo que se requiere eso que da valor para azotar a nadie porque no es cosa sencilla no es cosa sencilla azotar a alguien estás golpeando a alguien lastimándolo muy duro muy feo y está frente a ti tal vez te espaldas pero cuando le lanzas el golpe en la espalda y grita y empieza a sangrar no es cosa bonita se requiere se requiere mucho mucho coraje se puede decir para lograr o llevar a cabo ese tipo de de trabajo ese tipo de obra ese tipo de 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 compartir en ese tipo de cosas pues no es fácil ahora imagínense 40 azotes y continuar no 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 olvídenlo un ejemplo de esto sería la guerra el disparar una pistola a una mía de distancia con aire condicionado bien acomodado un anteojo lente para mirar desde lejos dos balas tatas murieron dos tipos cosas de videojuegos de videojuegos cosas de de máquinas o sea de maquinitas en en el lavarrotes cosas de 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 nintendo y playstation y y toda esa cosa que pues ni sé ni sé la verdad xbox todo eso de esta forma pues es muy fácil acabar con con vida se hayan comportado mal o haya sido justificado o no son gente que respira con familias todos cometemos errores todos cometemos errores pero como pues de lejos en un tanque de guerra con una pantallita con luces dos bombas hasta divertido puede parecer pero no lo es porque al final de de la puntería hay vida la cual se está desperdiciando y hay sangre la cual no se le está dando valor y hay divinidad la cual se está contaminando con el corazón maligno del hombre ahora si la guerra fuera con espadas o es más espadas muy cortas cuchillos dudo que la misma cantidad de gente estuviera dispuesto o dispuesta a ejecutar una batalla una guerra de este tipo o sea quien va a querer o sea estar peleando por horas cortadas aquí en los pies en una mano perdida y supongamos que ganas tú perdiste un brazo lo que sea pero ganas como que ganas que es el ganar apuñalar a un tipo a través de su de su piel y ver sus ojos frente a ti su respiración tal vez un último aliento unas últimas palabras mi hijo Juan no es cosa no es broma pues es muy diferente a disparar un cohete una bomba o una matralleta desde desde muy lejos atrás muy diferente a apuñalar a alguien así frente a frente y oler la muerte que uno mismo está perpetuando perpetuando o está llevando a cabo ahora que tiene que ver esto con el internet el internet es peor porque no se siente ahora como explicar esto no tengo no tengo Torah no tengo versos bíblicos pero tengo el espíritu y tengo el razón acierto el razonamiento de lo que es se dice que la sabiduría es poder discernir la forma de llevar a cabo un buen juicio sin que esté directamente escrito en el Torah porque entonces se convierte en una revelación divina Salomón por ejemplo llegan estas señoras que es mi hijo no es mi hijo ah bueno hagamos esto señoras a partirlo a la mitad lleve cada quien su mitad del hijo y todo está bien no 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 una dijo no mejor que se quede ella con él la otra dijo ah está bien mitad y mitad esto es sabiduría ¿por qué? porque pues no está en el Torah si una mujer llega y dice que es su hijo y pues llega otra y dice igual que es su hijo o sea la sabiduría está en que hay una conexión divina y se se manifiestan pensamientos los cuales son más elevados a los cuales el hombre común está acostumbrado a ejercer esto es lo que tenemos nosotros para respaldar nuestra posición y vamos a intentar sin embargo dar un poco de más luz a lo que intentamos expresar veamos aquí si azotar a alguien en persona y sufrir el castigo tú también estás sufriendo pues o sea el azotar a una persona diez veces tal vez uno dice no 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 sabes que mejor no mejor no diez está bien el juez dijo 40 pero yo ya no quiero participar en esto no me gusta por ejemplo jesús cristo cuando dice aquel quien quien sea libre de pecado lance la primera roca que sucedió nadie lanzó ninguna roca o sea mátalo tú mátalo tú aparte de que pues o sea todos hemos pecado pero supongamos que alguno haya tenido pues la locura de 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 pretender que es perfecto lo que sea tal vez no era ni siquiera el el hecho de que se les había se les había acusado de bueno se les había presentado el juicio de decidir si son si son pecadores o no tal vez eso no tenga nada que ver con la reacción tal vez sea que no pues mátalo tú o sea pues realmente no quiero lanzarle rocas a este tipo o a esta mujer hasta que muera no es cosa bonita no es cosa divertida por más malo que sea al menos que hayas perdido la barrera o la división entre fantasía y realidad es muy posible que que sufras un castigo junto con el castigo que recibió el 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 condenado es decir si tú tienes que matar a alguien con rocas golpeándolo haya sido la condena y haya sido justo el juicio y todas estas cosas tú vas a vivir el resto de ti de tu vida con eso en tu mente no prefiero no hacerlo déjenlo ir yo no voy a matar a nadie porque pues no voy a dormir en la noche de por sí soy miedoso solamente es un ejemplo pero hay diferentes actitudes pues claro que si sabemos hay excepciones y hay unos que les importa poco y matan hasta de más pero no hablamos de ellos hablamos de gente que todavía tiene la oportunidad de salvar su humanidad y empezar a comportarse como tal como hombres capaces de valorar la vida que es divina ahora habiendo dicho eso el internet uno no siente nada y en mi punto personal basado a los patrones a las semejanzas de las escrituras a mí algo me dice que que el castigo para para el azotar de más es azotar menos y es más el castigo ¿por qué? porque no sientes nada no estás sufriendo nada o sea de esta manera puedes azotar a alguien un millón de veces y pues ¿qué? ¿qué te va a detener? ni siquiera o sea ni siquiera está la persona frente a ti tal vez nunca conteste sus sus mensajes jamás o tal vez viva al otro lado del mundo entonces ¿qué efecto está tomando esto y qué causa hay? no hay causa para para azotar a gente y uno está sufriendo un efecto a causa de su mal comportamiento entonces se está acumulando maldad la cual no se puede describir y no no finaliza allí es muy peligroso muy peligroso vivimos en un mundo en el cual no todo no todo el tipo no toda la gente niño niña mujer hombre varón hembra no sé cómo se diga adulto adulta casado divorciado sencillo uno no sabe la gente hoy en día está muy perdida que que por qué habríamos nosotros de ponernos en una situación en la cual hablamos cosas negativas de un tipo por coraje por envidia por celo o por diversión desafortunadamente lo existe que nos ganamos con arriesgar que el siguiente día el siguiente día aparezcan unas patrullas con policías con policías oficiales y investigación esto y el otro y digan no pues sabe que su hijo ocupamos hablar con él eh Juan te hablan eh qué pasa mamá pues tú dime a mí y empiezan los investigadores no pues es que te han acusado de de cómplice en en suicida no sé ni siquiera si existe este tipo de 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 alegación pero pero es decir solamente quiero demostrar un ejemplo no pues el tipo el tipo con el quien hablabas ayer es un tipo muy delicado sufrió mucho en su vida perdió sus padres cuando era muy joven fue maltratado y abusaron de él en lo que estuvo en 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 casas así de hogares para para los huérfanos y pues después de leer los comentarios o los azotes que eran 40 que eran más de 40 los cuales le distes eh fue lo último fue lo último que 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 su vida pudo sostener lo que ya no aguantó más ahora nos vas a tener que acompañar a la delegación para qué por qué una vida muerta y una persona en problemas quizás por el resto de su vida por qué porque habló con la amiga de la amiga del tío porque le va a la América porque es ex de de la hermana porque le puso los cuernos porque se robó una bicicleta es mejor dejar las cosas como como son y uno no no involucrarse porque uno nunca sabe lo que puedan causar nuestros azotes electrónicos hay mucha gente débil y y no es o sea podemos continuar y continuar es es el es el estar manchando la reputación o sea uno empieza a decir cosas en el internet de alguien la gente ve el comentario lo lo eso sí son rápidos para empezar a enviar para todos lados Torah y Rastafari lecturas semanales Shabbat no eso eso de vez en cuando si es que algún día las compartimos comunicamos pero pues que lo que dijeron de la fulanita o de la Jessica lo que sea eso sí en breve de un minuto a otro como quien sabe 500 mil personas están informados de esto que sucede para el pobre pobre Tomás digamos que tipo Tomás se llame su vida es el fin de su vida pues o sea y tal vez unos digan ah cómo va a ser el fin de su vida o sea que es una nena es una niña o sea que no es no es nuestro papel decidir si alguien es fuerte o débil o niña o niño eso no está en nosotros uno nunca sabe es mejor evitar dificultades porque no sabe uno que está sucediendo en la vida de los demás y aunque tengan la vida más perfecta porque uno va a dañar su imagen veo al Tomás no mamá no vuelvo a ir a la escuela no sabes las cosas que están diciendo de mí y todo porque tengo la enfermedad en el pie y ellos ellos no saben ellos creen y están hablando esto y esto lo otro diciendo estos rumores porque yo no he tenido el valor de decirles de mi situación que tengo tanto para vivir o sea uno le puede dramatizar la situación o sea más y más y más pero esperemos que se esté entendiendo el mensaje el alma es en parte de una naturaleza divina mucha gente cree que la divinidad es volar es hacer cosas aparecer mágicamente es la verdad no sé qué se imagina la gente acerca de la divinidad pero tengo una se me afigura como que el mundo ve divinidad o fuerzas poderes mágicos milagros yo diría en lo personal que divinidad es es se podría expresar mejor como una algo delicado muy muy frágil porque es divino una hermosura algo algo bello algo o sea algo puro algo perfecto algo limpio el cual no no puedes si lo tocas de una manera no lo vayas a manchar o sea es tan divino tan tan dioses que cualquier tipo de azote al alma duele por más que se acostumbre uno desafortunadamente tanto que nos echamos mal uno al otro nos acostumbramos pero sin embargo sigue doliendo y esos azotes quedan marcados para el resto de la vida así es que mucho cuidado con los azotes causan mucho daño esperemos que hayamos presentado suficiente saludos a nuestros amigos que es esto vemos aquí bueno un video apareció lo cual lo vamos a eliminar porque racial dinos teferri es lo que toca en nuestro en nuestra computadora para apoyar hacia la hermandad y la familia Rastafali pero pues con esto finalizamos esta presentación tengan mucho cuidado hay que no no es necesario azotar a nadie esto de azotar gente electrónicamente créanlo es peor es peor porque se acumulan las deudas en los cielos y cuando uno esté frente al juez y el juez le diga cuántas deudas tiene va a decir cuándo cuándo las 23 horas los 6 días de la semana que te la pasabas en el internet hablando de todos multiplica eso por quién sabe qué tipo de de multiplicación espiritual le vaya a agregar en los cielos cosa que nosotros no sabemos pues solamente podemos nosotros basarnos a lo que vemos y sabemos y se puede vivir por experiencia en la tierra pero insisto que estos azotes electrónicos son más grandes en deuda es decir que el castigo es más y menos azotes califican para para el gran castigo pero pues finalizamos damos gracias a todos de nuevo menciono soy Raza Alonso Teferri de la Sociedad León de la Tribu de Juda benditos ya Rastafari Shalom y y y y y y y y